La ventana presenta su nueva creación Malsano, una obra de este nuevo circo que llega al espectador a través de metáforas cuidadosamente creadas a partir de la fusión del teatro, el movimiento, la música en vivo, el video y las técnicas circenses. Esta apuesta artística se estrena este 15 de septiembre. Un amor peligroso, un amor que puede costar la vida. Bajo la dramaturgia, dirección y actuación de Erika Ortega Cortés, quien comparte escenario con los artistas circenses de gran trayectoria, Jonathan Rodríguez y Andrea Meneses, junto a Valentina Castillo en el piano y el diseño sonoro. Bueno, como es circo, el riesgo y la adrenalina está presente. También se combina con el teatro, en donde vamos a darle mucho más sentido a la historia. Música en vivo con una pianista estupenda que es ubalunera y las técnicas como trapecio doble, la cuerda indiana, el cable tenso y la acrobacia de piso hacen de Malsano un manjar para los sentidos. La Ventana Circo presenta en esta oportunidad una historia que indaga en la violencia psicológica producto de algunas relaciones de pareja. Malsano es una apuesta inspirada en hechos reales que dejan al descubierto situaciones por las cuales muchas mujeres transitan, producto de patrones aprendidos y aceptados por la sociedad por hechos de violencia. Todo porque se cree que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es un tema muy complejo, muy difícil. Siento que en este nivel de mi carrera artística, por decirlo así, creo que es lo más maduro que he hecho hasta ahora a nivel ya sea interpretativo. Estamos experimentando con dos trapecios, uno pues que queda más abajo y otro que queda un poco más arriba. La cuerda aérea, la cuerda indiana y por otro lado que digamos no es técnica circense pero es del mundo del teatro que es el mimo corporal dramático. Malsano es una producción independiente que espera el apoyo de los amantes del circo a partir del 15 de septiembre de jueves a sábado a las 8 de la noche.